Bienvenidos fans de Duke Nukem. Les presento todos los juegos de Duke Nukem que logré emular en Android. Para todos los que aman estos juegos, os digo que son fáciles de emular y no presentan grandes requisitos, a excepción del juego de Java que no funcionó, todos me corrieron bien. Si te gusta el vídeo dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! It looks like she gave a kite! What the... Hmm, that looks pretty sturdy. Just call me Eagle Eye. Duke, help me! Thank you. Don't be in control of this. Give me my ability to turn it on. Kill it around, block it around. You're on a deck of people who know where this day is home and you're home. Your screen isorphins. And I'll do your best of yourself. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!